Bueno, nosotros somos el Centro Polivalente de Artes. Mi nombre es Agustina Mercado y ella es Belén Techeira. Nosotros vamos a hablar sobre la radio y la televisión. Tenemos pocos espacios para participar, para que nos escuchen. Y es lo que nos interesa. Si bien escuchamos radio, por lo que nosotros en el colegio elegimos la música. Bueno, en este caso elegimos la música porque nuestro colegio está relacionado con eso. Y lo que es danza y otra forma de comunicarse a través del arte. También sobre respecto a programas de la TV. Los programas de entretenimiento no siempre educan. Lo que muestra la mayoría de ellos, de los espacios televisivos, son programas de chimentos. O programas donde hablan mal de la gente o discriminan a las personas. Y eso no está muy bueno. Entonces sería, estaría bueno que saquen un poco esas cosas. También, algo que se ve mucho es que no hay programas de TV en los cuales estén involucrados adolescentes. Y no podemos expresarnos. Y es ahí donde los adultos son los que hablan por nosotros. Por eso nos gustaría que hayan más programas de jóvenes para jóvenes. Solo eso. Gracias. Gracias. Gracias.